Nos encontramos en el interior del gimnasio Rodrigo Mequevedo, donde están haciendo los trámites para el pago de los ingresos programas sociales del gobierno federal, como Progresa, como 68 y más. Y así las cosas aquí en Chihuahua Capital. La gente está haciendo fila, en este caso tomando asiento para efectos de que les puedan realizar su trámite. Y están desde las 8 de la mañana haciendo fila fuera del gimnasio Rodrigo Mequevedo. Bien, así las cosas en Chihuahua. De aquí las gentes, después de recibir... ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo está? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué está el lado de aquí? ¡Ay, qué maldito! Después de alguna manera se corre el trámite de... pues muy dificultoso de poder acceder a este lugar para efectos de recibir el apoyo. Después de ello se les va a dar diferentes versiones que se les va a pagar, que se les va a dar la orden para que pasen a cobrar un giro en Telecom. La verdad es que algunas personas entrevistadas señalan de que no es más que para señalarles la fecha de otro día y que vuelvan a él. Bien, aquí están las gentes que después de que son recibidas en este lugar pasan a otro. Y aquí están para tomarles los datos. Así las cosas. Siguen accediendo gentes al lugar, al interior de este gimnasio desde las 8 de la mañana que estaban esperando su entrada para que les den el trámite correspondiente. Ya sea, se desconoce como les digo. Algunas gentes dicen que se les va a pagar, se les va a dar un, de alguna manera un documento para efectos de que pasen y cobren. Y otras versiones son de que simple y sencillamente van a seguir un trámite para decirles que fecha vuelven para que se les dé el pago. Para que se les dé, perdón, una forma de pago. Bueno, la circunstancia que estamos señalando es como está sucediendo aquí en este lugar, que es el gimnasio Rodrigo M. Quevedo. Para Cambio 21 Televisión, Adolfo Carrillo Aguirre, reportando desde el gimnasio Rodrigo M. Quevedo. Esta capital de Chihuahua.